Está el documento, luego de eso, aquí está la hoja de ruta de los registros públicos, terreno donado, donado al Ministerio de Salud, gracias a la gestión anterior. Ahí está. Señores, luego de eso, participamos, exigimos a la Dirección de la Norte, con documentos, en el 2018-2020, en el programa multianual de inversiones, ¿cómo dice que no se hizo nada? Acá están los documentos, en el Ministerio de Salud. Y miren, amigos, no hay necesidad de tener un expediente técnico, y se lo demuestro con documentos. En este programa multianual de inversiones del 2018-2020, la Dirección de la Norte lo pone como prioridad dentro de todos los proyectos al Centro Materno de Patria. En ese entonces, con puntajes, acá está, de 20 proyectos, en Materno Infantil, que está acá, con el número 6. Prioridad número 5, porque tenía un puntaje del 1 al 10, estábamos en el número 5. Pero miren, y hoy día nos damos cuenta, mientras que nosotros, los dirigentes, para mí, la lucha, se preocupan, las grandes autoridades de otro nivel, lo ven, no les interesó. ¿Sabe cuánto le tocó a la Dire y Lima Norte de todos estos paquetes, le dieron solamente un millón de soles? Para otros centros, y sobre todo, para los hospitales grandes, ya, estando, digamos, en ejercicio. Por ejemplo, al Hospital Carlos Lafranco, al Hospital de Coique, y al que está, digamos, en Javi. Para ellos más, solamente le llegó la plata. Al resto, nada. Con documentos. Aquí está. Nosotros hemos estado en el programa multianual, e exigimos, entonces, que no se nos diga que no se hizo nada. Luego de ello, y aquí sí quiero resaltar algo muy importante. Y aquí nosotros, que nos paramos al frente, saludar y felicitar. Porque para mí, yo al señor Pablo Mendoza lo conozco hace 10 años atrás. Y él siempre, antes de ser alcalde, y lo digo así, antes de ser alcalde, siempre me preguntaba, no sé, cómo va tu proyecto. Fíjense, lo traigo yo a fulano de estar un congresista. Y ahí también viene otra historia, vecinos. Y hoy día lo van a saber. Hizo las conexiones y vino aquí al terreno. Aquí, al terreno. Hay fotos. Muchos de ustedes estuvieron ahí. Al congresista Guillermo Aliaga. un gran aliado para nosotros. ¿Y por qué lo digo? Lo he puesto con documentos. Los dirigentes que me acompañaron ese día, y ese día también estuvo el director del doctor Claudio Ramírez. cuando ve toda la documentación y nos dijo muchachos, no es posible que ustedes sigan caminando y luchando y el Congreso de espaldas hacia ustedes. Llamó a sus asesores y vota el proyecto de ley que lo tengo a la mano. El proyecto de ley 6-7-8-7-2020 y gracias a este proyecto de ley, amigos, y se lo digo con todo respeto y cariño a la región de Arroyo. Somos que el señor Pablo Mendoza no era alcalde, era un vecino, pero lo trajo. Y mire, logramos esto. Este proyecto, perdón, que este proyecto de ley, hoy día convertido en ley en este año, amigos, convertido en ley fue en el mes de febrero de este año. Lo firma la señora Dina Boluarte y el premier actual de cargo. Aquí está la ley 31682, ley que se crea de necesidad pública de interés nacional. No se puede hacer una construcción y tampoco se iba a poder hacer una construcción de un centro materno, por eso es que nosotros en laisión de consejos, bajo toda la documentación que esto nos respalda, se tomó el acuerdo de donar este terreno a la DIRES para que se haya propiedad del Ministerio de Salud y así ya no haya excusas para poder continuar con el proyecto. Poder ejecutar ya lo hubiéramos hecho con nuestro distrito, eso no lo duden. Pero hay un procedimiento, estamos en un Estado de Derecho, estamos en democracia, tenemos muchos procedimientos por qué seguir y lo vamos a hacer. Y créanme que cuando se realice o algo que se realiza paso a paso tiene mucha mayor motivación y satisfacción para nosotros mismos porque como dice el vecino, es algo para la comunidad, no es para beneficio de dos, tres familias o de una sola asociación aquí o Santa María o todos los que conformen esta zona. Mi compromiso ya está, lo vuelvo a reafirmar con cada uno de ustedes, la voluntad también y si nosotros estamos para continuar impulsando, lo voy a hacer. Quizá que esto aterrice de una vez porque sé que muchos de repente quisieran continuar expresando diferentes situaciones, pero acá hay un solo sentido, es poder hacer llegar ese documento a nuestra presidenta para que ella también lo pueda evaluar, lo pueda ver y también nosotros reafirmarle a nuestro congresista José Enrique Geri. De mi parte eso, muchísimas gracias y continuamos en esta lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!